Yo aquí sigo liando la parda con las aventuras de nuestro amigo Geralt de Rivian Vamos a continuar nuestra serie Espero que os esté gustando el juego a todos Que podéis disfrutar de él Igual que estoy disfrutando yo Bueno, si recordáis estábamos en En el fuerte del varón sangriento El autoproclamado varón sangriento Bueno, varón Ahí en Belén Y en el capítulo anterior habíamos estado haciendo algo más relajado Estuvimos jugando partiditas de wing Con los aldeanos Y haciendo unas carreras de caballos para sacar algo de dinerito Y coger también un poco la mecánica Esto de De los caballos Bueno Vamos a mirar un momento el mapa Para ver los más Donde Están esos altares que me faltan Están muy al sur Uno en Dunnegen Y otro Vale Vamos a activarlo Y vamos a hacer algo más movidito Vamos a ver los contratos de brujo Nos vamos a ir a por el monstruo chillón Vamos a ir a por el monstruo chillón Y vamos a cazar monstruos Porque en realidad Si monstruos grandes Solo hemos cazado uno de momento Quiero probar a cazar otro A ver que tal se nos da Si vemos que se nos da fácil Pues igual le subo la dificultad Al juego Recordaros que estamos jugando en sangre, sudor y lágrimas Que es la dificultad difícil Y si veo que este boss se nos hace fácil Pues lo subiremos a la máxima dificultad Que es el Hater Ahora no me acuerdo No me acuerdo Vamos a mirarlo Opciones El juego Estamos en sangre, sudor y lágrimas Y la máxima es la marcha de la muerte Vale Pues si vemos que este boss se nos da fácil Sería el segundo boss Entre comillas que hacemos Así de monstruos Hemos hecho algún boss más Por misiones y tal El... 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 De la cacería salvaje Y tal Venga, contrato del sillón He oído que tienes un problema Un monstruo que te llamas un Shrieker Oye, se ha desvaneado Se ha desvaneado Se ha desvaneado a cazar y a gatos Pero no se ha desvaneado a un hombre Si se ha desvaneado a uno Borzoi, un monstruo Under the old lord Bueno, lo dijo En fin es suficiente Claim que hubiera un desastre Un chiffon ¿Esto que será? Bueno Lo estripo, vivo Sé que los tiempos son difíciles, pero voy a caer un poco más de monedas. Vamos a ver si 260 le parecen bien, joder, a ver si se va a cabrear de verdad, venga. Creo que puedo añadirlo. Estás riscando tu cabeza para nosotros. Toda monedita que podamos rascar es poca. ¿Alguien alrededor de aquí sabe más sobre la hermana? Los brujos somos como mercenarios que trabajamos por... No por amor al arte, ni por hacer el bien, sino por una retribución económica. Aún morre su padre, me parece. Lo veo. ¿Dónde lo encuentro? En mi casa. Le tomé el tiempos cuando se pierde su padre. La madre pasó hace mucho tiempo. Vamos a ver. El testigo habla del ataque del muestro y saldrá su sentimiento. Ahora con el testigo del ataque. Pues claro que vamos a hablar con él. Vamos a ver qué nos cuenta el testigo. Alguna pista o algo para tener datos porque chillón. A ver. Espera, vamos a ver el... Bestiario a mí no me suena a chillón por ningún lado. Espectro tampoco será. O si, un chillón. Puede ser un espectro. No, este chillón no lo tengo. Entonces vamos a ver si conseguimos algo de información. Aparte de matar... Estas cámaras están majas. Vaya, no me dan leche ni me dan nada. Solo pie. Toma un puñetazo, eh. La ha snucao. Toma un puñetazo y la ha dejaucao. Venga, dame leche o algo. Nada. Vamos a ver el niño. Vamos niño. Lo he asustado creo. Que se asustado. Bueno, vamos a vender y venimos ahora. No me va a vender, es de noche. 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 Vamos de noche. Vamos de noche. A ver... ¿Puedo hablar? Déjame ser. Calma, solo quiero... ¡Voy, dije! Quiero salvaje a tu padre. Pero para hacer eso, tengo que saber lo que ha matado. El Shrieker ha matado. ¿No lo sabes? Ese nombre no significa mucho para mí. Describa a la hermana. Cuéntame lo que se veía. Un gallo. Un gallo. Un basilisco. He escuchado a Ruffler marcar en los bosques. Tengo que ver lo que estás haciendo. Tiene un padre. En los bosques. Un cajón por su pelo. Y estaba... ¡Muñando! ¡Scribiendo! ¡Quiero ayudarme! ¡Pero cómo podía! ¡Puede! ¡Puede ser un basilisco! ¡Sus, ahora! ¡Voy! 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 O una cocatriz también. Vamos a ver... ¿Qué puede ser? ¡Voy! ¡Voy! Vamos a ver... ¿Qué puede ser? ¡Voy! 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 Un lado. Te has visitado. Quiere sonar que no. Tal vez si... Porque un cofre y no esté abierto por mí... Pero eso no me lo he podido dejar, no lo saco. Pero... Se requiere una llave. ¡Jesús, perdonad! Es que llevo un pequeño resfrío encima. Sí, me suena que esto no me... Vamos, Roach. Necesito muerta algo. Vale, estamos ya cerca. Ese todo no es un huevo. Los huevos. Y... vamos a grabar por si acaso. También vamos a cambiarnos el inventario. Comidas. Vamos a ponernos... Fritos secos. Tenemos un montón. Cerdo. Vamos a ponernos el cerdo. Vamos a ver qué hay por aquí. Un perro destripado. 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 Vamos allá. Un perro destripado. Esto está bien. A ver. Las huellas venían por aquí. Ufff... Las huellas son como de... de zarpa estas me valen a ver si me esconde se ha metido al agua no me lo parece a mi ahi mira a estas ruinas esto no lo ha hecho un monstruo esto lo ha hecho un humano eso no lo ha podido hacer un monstruo a no ser que sea un monstruo inteligente hay monstruos muy listos aquí que hay y ahora pantalones de grifo mejorado bien aquí hay como una caseta a ver no se puede acceder a esta parte de aquí hay un pozo hay un pozo hay un pozo hay un pozo ahí a ver hay un pozo voy a grabar por si acaso no me vaya a quedar pescado hay un pozo hay un pozo muy curioso hay un pozo y ahí se tiene que poder subir de alguna manera bueno bueno a ver a lo que íbamos luego volveré vamos a ver la marca estaba aquí no? ahí estaba la marca ah esta va aquí ah esta va aquí vamos a ver ah mira lo que me gusta vale vamos a ver vamos a mirar que bombas tengo simon se transforme vale estoy un poco acojonado eh hay algun hombre lobo de esos raros o pero vamos un espectro no es seguro eso es se va seguro se va a decir vamos a ver La bomba debería de arruinarlo. sal sal yo veo oh mírelo síguelo síguelo ¿dónde vas? un poco restante no está aquí ya no está aquí ya joder no 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 morragia no es de aquí que no veo sitio abierto no 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 Estoy desaprovechado la puta posición Atrás No se, no se, no, he quitado C'mon, mister ¡Vamos, vayamos! Oh no, estoy muerto. Me ha quedado un poco. Me cago en. Me columpiaba ahí con la señal. Bueno, me ha venido bien. El Queen, no te creas tú. Vale, hace desangrado. Hay que estar atento a los desangrados. Por lo demás. Hay que estar atento a la caja. No, 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 no. La bomba debería ir. No, no, no. No, no, no. Vamos a comer el cerdo. Voy a por ti, cabrón. Vale. Vale. Aquí. Vale. 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 ¡Edала! ¡Hostia! ¡Es morragia! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Es morrajea! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mierda! Casi me pilla Ven para acá ¡Cabrón! Como me hace la chasta Voy a morir Por la puta hermodagia Iba bien Iba bien pero le he cagado No pasa nada Vamos a hacer una cosa A ver Para espantarlo Voy a hacer esta... No pasa nada 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 Vamos bien Hostia, parece ser el monstruo chillero Ah, por donde viene. Ahí. Ahí está. Ahí está. Una de monstruo. Ah, multágeno de gallotriz. Un gallotriz. Un cogeo de gallotriz. Es una cocatriz. Lo han traducido mal. No sabían traducirlo. Es una cocatriz. A ver. ¿Qué nos da esto? De desmembrar. Oh, qué bueno. De desmembrar. ¿Y el que tenemos? 10% de posibilidad de desmembrar. Que feo de agrifo. Esto lo tenemos para vender. Pues muy bien. Hemos acabado con la cocatrice. Pero ahora tenemos que ir a... A su guarida. Que ahí habrá algo, seguro. Ahí tiene que guardar algo, la amiga. Vamos a ver. De dónde ha salido ella. De dónde ha salido de por aquí. Vamos. Ha estado bien el combate. No ha sido difícil. Lo pasa que yo la he cagado dos veces. Entonces yo creo que igual... Subiremos la dificultad, seguramente. Venga, baja. Vamos a ir por la cueva. Estas cuevas deben tener cosas interesantes. Tiene una guarida. Habrá cadáveres. Y donde hay cadáveres... Hay restos de... Objetos. Oro. Cosas de esas, digo yo. Se lo come todo. Mira esto que no va a haber nada. Parece ser que no hay nada. Tiene que haber alguna manera de subir ahí. No hay nada. No hay nada. Vamos a ver. Mea. Vamos a probar primero lo clásico Que es utilizando una señal aquí Dejar Nada Ahora una de Ignite Por si se pudiera pasar Pero ya veo que no A ver como hemos hecho antes Ahí tiene que haber algo Una amansalada Como antes hemos subido A ver, muchos hemos subido por Que lado Juraría que hemos subido por aquí Pero no Vamos a ver Por aquí lo vamos a hacer Vamos a grabar Vamos a grabar Vamos a grabar Un muro de este brajao o algo, yo que sé. Quiero que hay una manera de enterrar ahí. No, no, no. No, me tira. No es nada. Vamos para el pueblo. A ver. Será un híbrido, pero no nos lo manda. Y aceite. Aceite no extracto. Expaición de Basilisco Oira de Bruja de Chor Me ha hecho doble el mar elemental de tierra de gallo tris Oira de Bruja de Chor Bueno Salta caballo Me recompensa chaval ¿Sí? El Shrieker no te preocupará No te preocupes Gracias, Master Witcher Tu recompensa no es mucho Pero como dicen Cuidado de los pinos Estamos tocándome la fibra sensible Chame por culo Yo trabajo por dinero No me juego la vida por nada No me lo habrá actualizado No me lo habrá actualizado Vamos a vender cosas Vale, tengo que venderle esto Esto ¿Qué libro es ese? Vida y religión No sé si lo he leído ¿30? ¿30? Voy a cogerlo Voy a特נar Voy a ¿Por qué no л烹entó ¿Por qué? No ves No ves Lo voy a Lo Adiós. Geralt, gracias por todo. A ver, que más misiones tenemos por aquí, a ver si da tiempo de hacer alguna otra, que creo que no. Pues en el siguiente capítulo, podemos seguir con la del varón. O... Punios de furia de Belén, nivel 11. Defensor de la fe, la de los altares, nivel 10. Contratos del brujo. Y luego, vamos a seguir con... Del grifo parte 1. Me voy a cero. No... Bueno, pues iremos a hacer... Seguiremos con la de asuntos familiares, seguramente. Vamos a ver dónde hay que ir. Vale... A ver, la manegra. Mira, estamos cercanos. Pues mira, vamos a ir... ...adelantándonos, nos vamos a acercar. Quedan 5 o 10 minutos de vídeo. ¿Tienes que hacerlo? Estaba en casa. No se ve bien, te lo digo. Una casa del brujo estaba por aquí. esta charca no la marca como tal este cacho de agua si te das cuenta en el mapa no te han marcado nada que raro este es el mao que te deseas que te deseas quieres hablar con el peller demasiado tarde tenemos dibs en un chat con él un largo lo que quieres de él para darle lo que merece y lo que es he ha hecho conjuntos algalias ha dicho que algo malo ha creado en el edric ha dicho que el edric para comer rohanberries muchas de ellas desde que el edric ha vivido en el outhouse y ha habido posiciones sobre él y ha habido en el edric Así que si acertes a dejarlo solo, por favor, voy a decirles cómo ayudarte a Edric. ¿Quién crees que eres? Un luchador. Un luchador? ¿Has escuchado, chicos? O sea que Velen tiene una gran cantidad de luchadores, o sea que este es el hombre que cortó nuestros chicos de la cruz. ¡Killen! ¡Fullman, Lone! ¡Stan still, German! ¡Fullman, Lone! ¡Fullman, Lone! ¡Fullman, Lone! Gracias por ver el video.